Estas familias chilenas esperan con ansiedad el vuelo proveniente de Nueva York. Para Romina es un momento de gran emoción. Ay, estoy súper nerviosa, súper nerviosa, no he podido dormir bien, conciliar el sueño desde antes de ayer. Junto a su madre y sus hijas, va al reencuentro con su hermana María José para poder abrazarla por primera vez. Esa misma ansiedad que trae en el avión María José rumbo a Chile. Sara Melgarejo ansía ver a sus dos hijos, dados en adopción irregularmente. Estoy nerviosa, demasiado nerviosa. Una emoción, alegría, no sé cómo explicarle. Es domingo 18 de febrero de 2024 y por primera vez se materializa en Chile un reencuentro masivo de personas que durante la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990 sufrieron una adopción forzosa que los separó de sus familias biológicas. Son solo cinco los que ahora pueden abrazar a sus parientes, sobre un total estimado en 20.000 niños separados de sus padres. Tyler Graff fue el primero en reencontrarse con su familia biológica el año 2021 y entonces creó la Fundación Sin Fines de Lucro con Erin Roots para ayudar a otros. Todos los atletados tienen el derecho para saber su historia. Al conocer la historia de Tyler y las adopciones forzosas de niños en Chile, los padres de Ben Fruster en Nueva York lo instaron a reconstruir su origen. Tras un largo proceso pudo contactar a su padre y a sus siete hermanos, primero a través de una videollamada. Es solamente una vez ver las fotos y ya sentíamos que era él. Solamente con ver las fotos no necesitábamos comprobación de la ciencia para ver de qué era nuestro hermano. Hay mamás que ya fallecieron y no pudieron encontrar a sus hijos, se fueron arrebatados. Y también hay mamás que le hicieron creer que sus hijos eran, que habían muerto prácticamente. Así le mintieron a esta madre en 1981 en Punta Arenas, en el sur de Chile. Y lo mismo sucedió con Sara en Santiago, donde con un año de diferencia le informaron que sus dos hijos habían muerto al nacer. Pero los documentos de adopción en Estados Unidos indican que la madre biológica vivía en la pobreza y que los abandonó voluntariamente. Nunca tuvimos la oportunidad de estar con nuestra madre. Ella nunca nos pudo cargar cuando éramos pequeños. Me da mucha rabia que nos hayan separado. Estoy muy enojado porque esto realmente sucedió y duró mucho. Pero ahora estoy contento de que nos hayamos podido reencontrar. Los reencuentros se lograron gracias al trabajo de Connery Roots y el cotejo científico de ADN de MyHeritage. Hoy, al hacer un reencuentro múltiple, lo que estamos diciendo es, oigan, esto es un problema grande que hubo en el país. Un juez de la Corte Suprema estimó que más de 20.000 guaguas salieron de forma forzada bajo esta figura entre el año 73 y el año 89. Entonces, hay mucho por hacer. Estos cinco chilenos que hicieron sus vidas en Estados Unidos se reencontraron también con la historia reciente del país de sus familias biológicas en el Museo de la Memoria, que documenta las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet y que busca que estas traumáticas experiencias no se vivan nunca más. Y es nuestro deber también contar sus historias.